Diario Oficial de la Federación, 29 de abril, superpoderes para los funcionarios del SAT. El tema este de lo que publicaron en el Diario Oficial. Pues bastante interesante, fíjate que casi casi están delegando. Yo lo que veo peligroso, yo creo que es por ahí el comentario que es Santiago, que están delegando muchas facultades para cancelación de sellos, restricción temporal de sellos y cancelación, fíjate. Entonces eso es lo delicado, porque entonces ya cualquier autoridad, cualquiera de estas dependencias va a poder llevarlo a cabo. Sí, pero aquí el tema, ¿baja a los auditores o solo son los auditores locales los jefes? Lo que pasa es que el auditor como tal tendría que revisarlo, pero aquí es cualquier dependencia que se percate de un supuesto, cualquiera de estas, que son casi todas, pues está facultad, entonces al primer pitazo del auditor o del auditor, o de hecho, fíjate, la Administración Central de Promoción y Vigilancia de Cumplimiento, esa es la que se encarga de mandar las cartas de invitación. Entonces imagina, también ella va a tener la facultad. Sí, está complicado, ¿no? Sí, sí está complicado y delicado, ¿no? Porque imagínate si de repente empiezan a detener a diestra y siniestra los sellos, pues lo que va a suceder es que las personas van a, se les va a complicar la facturación y al no facturar, pues estás deteniendo por completo el aparato productivo del país, ¿no? Exactamente, y también lo importante es que si le vas a dar habilitar a cualquiera, o sea, imagínate, o sea, cualquiera con la mano en la centra dice, pues yo te lo suspendo y a ver, sométete al procedimiento de aclaración y ponle que a lo mejor sí lo reactivas o lo puedes por ahí echar a andar, pero la lata ya te la dieron, ¿no? Y con 15 días ya te fregaron. No, imagínate, digo, pienso, a lo mejor una empresa pequeñita, la paras 15 días y pues prácticamente se queda 15 días sin ingresos y digo, a lo mejor es exagerado, pero a lo mejor le puede causar la muerte a la empresa, ¿no? Pero también me pongo a ver una empresa grande, por ejemplo, que trae entregas programadas, una empresa que está dentro de una cadena de valor global, un proveedor de Procter & Gamble, de General Motors, de Nissan, de cualquiera de estas multinacionales que no puedes entregar a menos de que factures, o sea, puedes parar la operación de la planta y consecuentemente puedes parar una operación de una cadena y 15 días una planta parada le pueden imponer unas multas al proveedor de la empresa que lo matan. Sí, sí, sí. Y otro facto, por ejemplo, ahorita estoy leyendo, hablan mucho, por ejemplo, también de recibir y en su caso emplear la información y documentación para proporcionar, que proporcionen terceros colaboradores fiscales para sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 69. Entonces también igual amplían la gama para todas aquellas personas que quieren proporcionar información respecto al 69, que cualquiera pueda recibir. Va a dar mucha pauta. ¿Qué es lo que yo me estoy anticipando? Al momento que sean estos decretos, los formatos oficiales que utiliza la autoridad para llevar a cabo los actos de autoridad se generan en México, en la central de investigación. Entonces, jurídica, genera el formato y adecua la fundamentación de la competencia. ¿Qué es lo que ha pasado siempre? Cada vez que sale una normatividad con esas características que está vinculada con la competencia, hay muchos errores en lo que se corrigen en los tribunales. Entonces, a partir de este momento, estoy casi seguro que la implementación correcta en base a sentencias del tribunal va a ser como en 2022 o en 2023. Pues de la publicación esta, ¿qué es un decreto o qué es lo que fue? Pues es, déjame checarlo, porque la verdad es que es pan caliente. Te comparto un poquito, Ricardo, es un acuerdo por el cual se delegan diversas facultades. Cuando estás hablando de un acuerdo que delega facultades, estás hablando de una norma que confiere o que está vinculada con la materia de competencia. Al momento que estás hablando de una materia de competencia, es de observancia obligatoria para cualquier autoridad y es de estudio oficioso para cualquier órgano jurisdiccional. Es por eso lo delicado de este acuerdo, que este acuerdo va a venir a traer un cambio o va a generar un par de aguas para los actos administrativos subsecuentes a partir del día de mañana, ¿sí? El día de mañana, si nosotros estamos enfrentando un acto que esté vinculado con una de las facultades aquí concedidas, será obligatorio citarlo. Entonces, yo lo que te compartía, Ricardo, que a mí se me hace un aspecto bastante interesante y como despacho, y yo creo que ya lo vamos a tratar en este tema, ¿sí? Si nos vamos al artículo cuarto, fíjense bien, dice, fracción cuarta, dice, en la Administración Central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior, ojo, para comercio exterior, inciso a llevar a cabo todos los actos y procedimientos establecidos en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en materia de comercio exterior, también vamos a empezar a tener el 69B presente, que mucho tiempo no se tomó en consideración. Nosotros como despacho ya lo veíamos venir y aquí está una realidad ya tangible. Excelente, excelente. Yo lo que veo es propiamente todo lo que ya podían hacer, pero para que los contribuyentes sepamos que ahí va, ¿no? O sea, es como decir, si no te portas bien, como bien dice siempre Ricardo, ahí viene el lobo, ahí tengo para grandes contribuyentes, para Comercio Exterior, como bien dice Rodolfo, que obviamente es algo novedosísimo lo que bien comentas, que yo desconocía, el tema de grandes contribuyentes, jurídico, administración, o sea, a todos las partecitas o administraciones del SAT, las están instruyendo para que efectivamente ejerzan esta presión sobre el contribuyente, sobre todo en cancelación de sellos digitales, que hay que no olvidar que obviamente es primero una restricción y luego los EFOS y EDOS que puedan existir. Y esto va del lado contrario de lo que estábamos pensando los contribuyentes en cuanto al tema del criterio de la PRODECON, porque obviamente la PRODECON ya había sacado este criterio del 69B, que no necesariamente es para todas las operaciones, sino nada más para las revisadas. Entonces, pues claramente es el énfasis de la autoridad de decir, si no cumples con los principios del 17HBs, pues te voy a restringir los sellos digitales. Entonces aquí tenemos un contrapeso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Exactamente, Santiago. Eso es lo interesante. O sea, yo reitero, la importancia de este decreto es su implementación desde un punto de un marco jurídico vinculado con competencia. Va a ser importantísimo que cada uno de los, ahora sí que de nuestra audiencia, conozca el alcance de este decreto, de este acuerdo. Y entonces, originalmente, por lo que comentabas, Rodolfo, todo este tipo de órdenes de cancelaciones y todo esto venían de la administración central y ahora las administraciones locales lo pueden hacer. Entonces no tienen que esperar. Ya se va a hacer un cuello de botella y entonces un administrador local va a poder estar cancelando sellos de digitales a diestra y siniestra conforme a él le parezca conveniente, pues basándose en este decreto que se publicó el 29 de abril, que es el día que estamos grabando esto, a partir del día de mañana entonces entra en vigor y pues eso me parece que va a ser un efecto multiplicador de la parte de fiscalización y pues es una herramienta más para, pues no estoy seguro si amenazar a los contribuyentes, pero sí es una herramienta con la que hay que tener mucho cuidado como contribuyente, que no caigas en ningún supuesto, porque pues te pueden dejar tranquilamente sin facturar en el mejor de los casos 15 días, ¿cierto? Exacto. Mira, si de hecho se toma en consideración el artículo primero, fracción primera, y el CISOA habla de la facultad conferida para restringir temporalmente el uso de certificados. Y se la confía en la recaudación y central de cobro coactivo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero la fracción segunda es a la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento. El CISOA hace alusión que le confiere también esa facultad de restringir el uso. Entonces, reitero, pues ahora sí que ya todas las autoridades te llegan una carta de invitación, se advierten en una respuesta así y va a estar facultado para cancelar sellos. Eso es lo delicado, porque si no mal recuerdo, esta de cumplimiento, esta Administración de Cumplimiento y Vigilancia es la que te manda las invitaciones. Exacto. Y entonces, pues, qué raro va a ser que por comportamientos atípicos o incumplimiento de obligaciones, pues ya directamente te puedan restringir el uso de sellos digitales, lo cual va a ser a todas luces arbitrario. Entonces, lo que bien entiendo, que eso lo percibo de lo que comentas, tenemos al cerebro que normalmente estaba en Hidalgo 77 y de ahí venía todo, delegaba los brazos. No, y fíjate, súmale un poquito más, está pendiente de una resolución de contradicción de tesis en la cual se está planteando que las cartas de invitación sí son actos impugnables ante el Tribunal de la Oficina Administrativa. Se sostenían, ¿por qué no? Porque no cambiaban tu esfera jurídica. Sin embargo, ahora, con este acuerdo, si te llega una carta de invitación donde te dice que estás en uno de los supuestos de restricción de certificados de sitios digitales, tal vez ahora sí afecta tu esfera jurídica y sí sea un acto impugnable. Entonces, el tratamiento de las cartas de invitación tendría que variar, tendría que tomarse como un acto delicado y que debería de atenderse. Entonces, estamos cambiando radicalmente nuestro concepto de jurídico fiscal, ¿es correcto? Correcto. Uf, pues está muy delicado porque, como bien decíamos en el WhatsApp, los superpoderes del SAT, el problema es a quién se los delegas, ¿no? O sea, a alguien que no está acostumbrado, ellos están acostumbrados a recibir órdenes y ejecutar. Siempre la planeación, la programación, el presupuesto es ejercido de la central. Cuando lo delegas a todas las locales, pues evidentemente que va a haber una infinidad de errores, que es lo que últimamente hemos visto en los atípicos. ¿Se acuerdan que comentábamos que su margen de error es del 3%? O era. Pero en las últimas revisiones que hemos tenido el margen aumentado de manera impresionante. Eso es lo que va a pasar ahorita, que el margen de error va a aumentar por no estar acostumbrados a ver si era o no era. No van a tener esa sutileza para decir a rajatabla, yo cancelo porque el 17HB me confiere este derecho. Y vamos a ver si en esa misma manera a rajatabla te los vuelven a restablecer, te los restablecen. No creo que vaya a ser así tan rápido. Entonces, la PRODECON los abogados fiscales y los contadores fiscalistas vamos a jugar un papel fundamental en esta cuestión de defender los derechos del contribuyente. Pues sí, mira, que bueno, realmente aquí simplemente estamos comentando brevemente la publicación en el diario oficial, pero bueno, el viernes yo creo que nos vamos a ir a fondo con todo este detalle para que lo podamos revisar y no se les olvide inscribirse en la liga que vamos a estar poniendo aquí en nuestras redes sociales porque sí, sí es algo complicado, es algo delicado y es algo en lo que tenemos que estar muy atentos y tomar en cuenta pues para todos. Si bien ya teníamos que estar muy atentos a todos los movimientos, pues ahora mucho más porque el riesgo de quedarnos sin poder facturar aumenta muchísimo. Sí, y hemos visto la gran necesidad del gobierno federal de sacar reformas a granel en materia fiscal, nos ha ido dando una pauta todo esto que viene a hacer Rodolfo de llevar un calendario de publicaciones y decir, oye, es que ya no se puede condonar, ahora apretamos al contribuyente, no sacamos beneficios fiscales, etcétera, etcétera, todo eso pues obviamente evidencia la gran necesidad de este gobierno por recaudar. Sí, es correcto. En esa línea, Rodolfo, ¿cómo ves? Pues sí, yo creo que va a estar bastante interesante este gobierno, yo creo que la invitación es que nos acompañen porque sí, en realidad vamos a tratar y yo creo que mi compromiso de mi parte es identificar aquellas facultades que incidan de forma directa e inmediata en nuestra audiencia para compartírselas y que estén al pendiente de cada una de ellas. No te pierdas nuestro cóctel fiscal de este viernes de 2 a 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!